Es maravilloso, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bendición Gracias porque nos has dado la vida Señor el solo hecho de respirar es una bendición Estar vivo Dios, Señor gracias Padre, gracias Señor porque si hoy respiramos Tú tienes cuidado de nosotros, si hoy Señor respiramos tienes cuidado de nuestra vida Padre te amamos, te adoramos, te exaltamos Señor, vamos dígale te amo, te adoro, te exalto Señor gracias, Señor gracias por la vida, por la salud, gracias Señor amado por la familia Gracias Señor amado porque podemos hoy venir ante ti Señor y darte toda la gloria Toda la alabanza, toda la adoración, todo el tributo a ti, dígale Señor tú eres la Rosa de Sarón, tú eres el lirio de los valles, tú eres el león de la tribu de Judá Dígale tú eres castillo fuerte, dile Señor te amo, dile Señor te quiero, dile Señor anhelo Quiero tu presencia, dile Señor quiero que tú me des paz en mi corazón, dígale Señor gracias por cada familia Hoy, por cada hogar, por cada persona que está aquí en este lugar Señor, bendecimos sus familias, bendecimos sus hogares Bendecimos Señor sus hijos, bendecimos en cuanto ellos toquen todo Señor, bendecimos las personas que han llegado En esta hora y Señor bendecimos en esta hora y Señor bendecimos los que aún llegan en camino en el nombre de Jesús Señor Gracias, te damos un aplauso, enseñarle agradecimiento Amén Poderosa esta mañana, el próximo sábado El procinal, nosotros pagamos una, allí la función y procinal nos va a dejar hacer de este sábado en ocho días Perdón, de ayer en ocho días, la función sonido de libertad en Suba Sar Los que no fueron, a ver levanta la mano los que no fueron, si no los vi Entonces tiene un poder para restitución, nueve de la mañana Va a dormir un media horita más Va a ver esa película Los que quieran, los que quieran ir a esa película de amor y amistad Pues ahí va a recibir una boleta ¿Cuántos quieren una boleta esa para ir? Dos boletas, ¿quién necesita tres boletas? Yo pongo la película y usted ponga el maíz O el perro caliente Entonces hagámoslo, amén Hagámoslo, separe ahorita, ahorita vamos a separar Abrimos la aplicación y de una vez los inscribimos Y le vamos a entregar las boletas ¿Listo? Para que esté allá el próximo sábado Nueve de la mañana en Suba Suba, así que diga Ay, es que me dijeron muy encima No, no, estoy hablando con siete días de anticipación ¿Listo? Quiero compartir brevemente esta palabra Primera de Samuel Capítulo 16, versículo 14 Quiero que lo leamos esta mañana En este lugar Porque yo creo firmemente Que a alguien le va a interesar esta palabra El día de hoy El espíritu del Señor Se apartó de Saúl Y en su lugar El Señor le envió un espíritu maligno Para que lo atormentara Sus servidores le dijeron Como usted se dará cuenta Un espíritu maligno de parte de Dios Está atormentando Así que Ordenen su majestad A estos siervos suyos Que busquen a alguien Que sepa tocar el arma Así que cuando el ataque Oiga, están colocando la Biblia Es posible que pongan ¿Sí? ¿Qué dije yo? ¿No era la cita bíblica? Primera de Samuel Capítulo 16, versículo 14 Sí, sí, sí Sí, es esa Ah, confundirme David Gracias Otra vez Entonces vamos en que A Saúl lo atormentaba Un espíritu ¿Qué? Maligno Maligno Y dice que Sus siervos le dijeron Busquemos a alguien Que sepa tocar el arpa Así que cuando lo ataque El espíritu maligno De parte de Dios Esto es increíble El músico tocará Y su majestad La reina Carolina Ponga La cita bíblica Gracias Y el espíritu Verso 16 Vamos a leer el 16 16 Exacto Así que cuando lo ataque El espíritu maligno De parte de Dios El músico tocará Y su majestad Se sentirá mejor O tenga alivio Vamos a leer Versículo 17 Y Saúl respondió A sus criados Busquenlo Pues ahora Busquen pues Alguno Ahora que toque Y tráiganmelo Versículo 18 Entonces uno De los criados Respondió Diciendo He aquí Yo visto A un hijo De Isaí De Belén Que sabe tocar Y es valiente Y es vigoroso Y hombre de guerra Y prudente En sus palabras Y que Hermoso Que bárbaro Y que más dice Jehová está con él Yo creo que hoy comienza Una pequeña serie De cómo Liberarnos De la depresión Alguien necesita Este mensaje Cómo liberarnos De la angustia Cómo liberarnos De las circunstancias Que continuamente Nos rodean Todos alguna vez En la vida Hemos tenido Esos momentos De preocupación Esos momentos En los que no sabemos A dónde ir Ni qué hacer Y somos bombardeados Frente a noticias Que todos los días No son buenas Nos levantamos En la mañana Y lo primero Que hacemos es Nutrir nuestro espíritu Por la televisión Y todo lo que habla La televisión Es dolor Es tristeza Pero yo creo Que Dios va a impartir En este tiempo Una palabra Para nosotros Ser bendecidos Yo siento En mi espíritu Que alguien va a ser Activado En una palabra De bendición Y tú vas a salir Y tú vas a salir Esta mañana Lleno de fe Otra vez Lleno de compromiso Porque Dios Está a mi lado Y todo lo que yo hago Me va a salir bien Vamos Diga Todo lo que yo hago Y todo lo que haré Me saldrá bien Aquí tenemos Una historia Bien interesante Tenemos a Saúl El rey de Israel Saúl Era un hombre Medio loco Y medio loco Seguramente El poder Lo llegó Allí El alejarse De Dios Lo llevó A esas circunstancias Y está En una circunstancia En una terrible Depresión Y opresión Que hace que Él Viva Con problemas Emocionales Demasiado fuertes Todos Si hoy en día Nos damos cuenta Las estadísticas En Bogotá El aumento De las enfermedades Mentales Ha crecido De una manera Extraordinaria La gente Tiene miedo La gente Tiene inseguridad La gente Ve un futuro Oscuro Cada vez Que cierra Sus ojos Sabe algo Pero me llama La atención Es que Dios Siempre va a poner A alguien Con una buena Noticia Y lo primero Que le dice Es un empleado Un empleado Un empleado Que estaba allí Un siervo De él Y le dice Yo conozco A uno Que es muy bueno Que te va a ayudar Y se llama David No solamente Sabe tocar Sino que es valiente Y vigoroso Y tiene una buena Presencia Y lo mandaron Llamar a David Y él empieza A tocar Para Saúl Empieza a tocar Para Saúl Y dice que cuando David tocaba Su espíritu Se relajaba Era tranquilo Se le iba a Ese espíritu Que estaba asignado Para su vida Para su vida Y dice que Va allí Y lo traen Y empezó A tocar Ahora Que representa Saúl Representa Saúl Un sistema Que no tiene A Dios Un sistema Que cree Buscar la esperanza En su propia Fuerza El humanismo Yo puedo Por mí mismo A mí no me hable De Dios Yo no necesito De Dios Dios soy yo Las cosmovisiones Que muchas veces Tenemos De la vida Esa cosmovisión Que es la cosmovisión Es como veo yo La vida Como la veo yo Si usted va A la India Usted va a entender Va a ver allá Una cosmovisión Donde los animales Son dioses La vaca es Dios El macaco es Dios Todo eso es Dios Ahora Por ende El sistema El sistema Gobernante Opera Para mandar Bajo esa Cosmovisión Las leyes Que sacan es Señores No toquen La vaca El que toque La vaca Será llevado A prisión Que se yo El que le quite El banano Al macaco Va a pasar Por tal cosa Porque el Dios Es una cosmovisión Animista Una cosmovisión Donde está Fundamentada En que Lo creado Es Dios No es Dios Dios Sino lo creado Es Dios Esa cosmovisión Se ha transportado A muchos lugares Entonces el agua Es Dios La tierra Es Dios El árbol Es Dios Por eso usted ve gente Hablando con los árboles Esa es la cosmovisión Después Es esa cosmovisión Humanista Donde el ser humano Es el centro De todo De la creación Hitler dijo Que cuando Hitler Construyó Un globo Terráqueo Y hizo un trono Y se hizo a él Sentado en el trono Y dijo Que Dios gobierne En el cielo Y yo gobierno Aquí en la tierra Pero ni su propia vida Pudo gobernar Ese es un sistema Que habla Del humanismo Como centro De respuesta Para el mismo hombre Yo puedo Para mi Dios Soy yo Dicen ellos Yo no necesito De nadie Todo me he formado Yo mismo Por mí mismo Me he creado He estudiado Yo soy yo Punto No hay nada más El humanismo Países Donde viene La exaltación Al cuerpo Entonces Las famosas Ideologías Que se promueven En nuestros días La construcción Es que Nosotros somos Producto De la construcción De la sociedad Son palabras Bonitas Pero no tienen Nada que ver Con lo que Dios Quiere para nosotros Es que usted Es hombre O es mujer Porque usted Le dieron Usted es mujer Porque le dieron muñeca Porque la sociedad La enseñó A tener muñecas Y a ponerse vestidos Y usted se cree eso Usted es mujer Porque Dios La creó Mujer Y seguirá siendo Mujer Hasta que se muera Así se ponga Un órgano Ficticio Usted es mujer Si suenan Esas expresiones Suenan bonitas La construcción La justicia social La justicia social Suena bonito Pero alguien Tiene que pagar Para que otro Reciba Lo que usted Quiere gratis El problema El problema es Que cuando hay Una necesidad Las necesidades Son infinitas Pero los recursos Son finitos Hola Los recursos Son finitos Pero las necesidades Entonces todo el mundo Quiere, 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 quiere Pero por eso Dios estableció Un sistema De pensamiento Totalmente diferente A lo que el hombre Quiere construir El hombre Quiere construir Un sistema Donde el hombre Quiere ser Dios Por el mismo Entonces todo lo quiere cambiar Y entonces Hacen leyes Conforme Para gobernarnos Para querer Que nosotros Entendamos Es que Tenemos que hacer esto Tenemos que hacer Lo que el hombre Pues señores Necesitamos Transformar esto Por eso Usted ve Hoy en día Lo que está pasando Con nuestra niñez Lo que está pasando Con nuestros jóvenes Lo que está pasando En nuestros días Nuestros niños Gobiernan Y a nuestros niños Los están robando Bueno una cantidad De cosas Como usted ve La depravación De los principios Y los valores Ahora Como no va a venir Todo lo que viene Para la mente Del ser humano Si es que estamos En un mundo Al revés Ahora 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 ya Cómo se percibe No es que Cómo usted Usted no es Como la gente Dice Cómo me percibo Imagínate Que yo te diga Yo me percibo Como Superman Entonces usted Tiene que aceptarme Porque si usted No la No la acepto Ya estoy en un delito Contra ti Entonces Los hombres Pueden entrar Al baño De las niñas Si Y si están Los niños Ahí también No hay problema Y todo ese tema Hay una enfermedad Emocional Mental Social Y esa cosmovisión Gobierna Está gobernando Por otra parte Está la cosmovisión Materialista El dinero Es Dios Si no hay plata No tengo No existo No soy nadie No Que el dinero Es el Dios Pero cuál sería Entonces Nuestra cosmovisión Cuál debería ser Nuestra cosmovisión Como cristianos Porque nosotros Oramos Dijo el pastor Darío Silva Nosotros oramos Para que Dios Cambie la familia Pero votamos Por aquellos Que destruyen Que destruyen La familia Oramos Para que Dios Traiga un gobierno Justo Y votamos Por corruptos Ay a mí no me hable De política Porque eso es Estoy cansado Pero la política Es todo Todo Le guste a usted O no le guste Es todo Está determinado Está determinando Su estudio Está determinando Qué tipo de estudio Le dan a la gente Acaban de aprobar Un acuerdo Donde una niña Puede abortar Sin decirle nada A los padres Se puede ir a abortar Puede cambiar De sexo Sin decirle Allá a los padres La promoción De la ideología De la ideología De género Y uno pregunta Uno se pregunta Uno pregunta ¿Dónde estaban Los concejales Que le dijeron Que no avisaron Nada ¿Dónde estábamos Nosotros Que no Ay vamos a hacer Una marcha Fuera diablo Eso no se cambia Así Eso se cambia Cuando exista Una conciencia De acción En nosotros De transformación Pero como No le duele Ese es el dolor De otro Cuando usted Va a ver Esa película Sonidos De libertad Es una realidad 300 niños Son robados Robados Y me llamó Algo que dijo El protagonista Decía En la droga Puede consumirla Una sola vez Pero un niño Lo pueden violar 10 veces al día Es un consumo Por 10 años 10 años Millones Millones Un negocio Que produce Más de 150 Billones De dólares Al año Pero como No somos Nosotros Niños Niños que Los roban Para abusar De ellos Y una sociedad Que permite Que permite Escúcheme esto Que se silencia Y que permite Que destruya La niñez Está destruyendo La continuidad De los sueños De un país Porque un niño Representa La continuidad De los sueños De una generación Los niños No son El futuro Son el presente De nuestra sociedad Son la esperanza Cuando nosotros No nos ponemos cuidado Que los niños Seguro Yo estoy seguro Que muchos de ustedes Así no tengan hijos Tienen un sobrino Tienen un amigo Tienen alguien Óyeme Piensen ellos Cuando usted vaya a elegir Ahorita en las elecciones Del 29 Como no vamos A tener una sociedad Enferma Gente deprimida Gente que Que ya no tiene Valor a la vida No quiere vivir más Gente que está Buscando razones Para irse Porque no quiere Vivir más Porque está cansado Están cansados De esta situación Pero déjame decirte algo Tú no eres Una casualidad De la vida Tú no eres Un accidente Buscando donde ocurrir Tú eres una respuesta Profética Tú eres esperanza No importa quien te haya herido No importa quien te haya Maltratado No importa quien te haya Tirado la puerta Tirado la puerta en la cara Tú tienes derecho a levantarte otra vez Tú tienes derecho a levantarte otra vez Si hay esperanza Prefiero el grito de uno Que el silencio que el silencio de miles Prefiero una iglesia Prefiero que me critiquen Que digan lo que quieran de mí En YouTube En Facebook Que les dé la gana Lo que digan Pero esta iglesia No se va a silenciar Vamos a creer En algo nuevo Que Dios va a hacer Que nos acusen Que digan lo que quieran Pero no vamos a renunciar Sabe Yo no sé Porque tengo la sensación Que hay un Saúl Que te va a mandar Llamar a ti Así que tienes que estar Sano emocionalmente Apóstol Usted no sabe Cómo vine yo No Yo vine para recoger Con cucharita Bueno mi chirito Bienvenido Vamos a reconstruirlo Y a trabajar Porque te trajo Dios Esta mañana Porque tú eres El recurso Que Dios tiene Para esta nación Para la familia Para Tú eres La respuesta Así que si te quieren morir Vas a tener que renunciar A eso Porque Dios Así te mueras Te va a sacar A patada del cementerio Para que vuelvas a vivir Y a empezar de nuevo Entiéndeme esto El problema Que tú tienes La lucha Que tú tienes Es la evidencia De que no te han podido Conquistar Uy es que Se me ha levantado El problema La crisis Que tú tienes Es la evidencia De que estás de pie Porque no se ataca A alguien Que está en el piso Y a ti Te están atacando Y es porque estás de pie Y no solamente Te está atacando En tu mente Aquí El enemigo Te tira cosas Basura Señores A ver Póngase la mano Aquí en la cabeza Y diga Mi cabeza Es la entrada Mi cabeza Es el aeropuerto Donde el enemigo Va a querer colocar Cosas aquí Y diga conmigo Yo renuncio En el nombre de Jesús Saco de mi cabeza Toda palabra Incorrecta Que me hayan lanzado Yo renuncio A todo pensamiento De muerte Diga renuncio A todo pensamiento De fracaso Pero renuncio A todo pensamiento De dolor Renuncio A todo pensamiento De tristeza Renuncio Vamos Dígalo Renuncio En el nombre De Jesús Cuántos de nosotros Muchas veces Hemos tenido que estar Eso se llama Autoliberación Pararse uno Frente a la esposa Y decir Siga adelante Porque nadie Te llama ¿Cuántos de nosotros Hemos tenido Esos días Difíciles Donde ni una llamada Recibimos Donde parece Que lo hubieran borrado A uno de la lista Y nadie lo llama Es más Ni para cobrarle A uno Uno se siente Como que dice Venga Y todas las llamadas Y las llamadas Que uno recibe Son de dolor Y como que Tiene el mismo problema Y cuando usted Recibe una llamada Dice Imagínese Lo que le pasó A fulanita De tal Que le dio Esto Y esto Imagínate Y le llegó Esto Y es el mismo Problema Que uno Está pasando Y al final Le dicen A uno Y se murió ¿Cuántos de ustedes Han estado En un hospital Y la visita Lo deja más Enfermo A uno Porque lo primero Que entra el tipo O la persona A la visita Es a preguntar ¿Y qué tiene? ¿Qué le importa? Usted cuando vaya A visitar a un enfermo No le pregunte ¿Qué tiene? Él le diga Yo vine aquí A levantarlo A orar por usted Usted va a salir De acá Tenga lo que tenga Usted no es el médico ¿Qué hace Averiguando la enfermedad? Sí Como si fueran médicos Con un diagnóstico ¿Y qué tiene? Y al final dice Eso le dio A un tío mío ¿Y qué más dice? Y se murió Pero tranquila Mija Que usted No se va a morir Eso pasa O es lo mismo Cuando usted Encuentra Su mirada Hacia abajo Está caminando ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Y tú lo sientes En el momento ¿Cómo se percibe? Está así Está mal Y uno le dice ¿Cómo estás? Y la persona dice No Oye ¿Qué tiene? ¿Está mal? Ay ¿Y eso qué tiene? Ah Toca contarle Yo traje la grabadora Sí Póngala ahí Para contarle Lo que tiene Uy Uy Terrible Terrible Ay Tenga cuidado Con eso Tenga cuidado Con eso Porque uy No Eso le dio A una hermana mía Y vea usted Casi está Pero muriéndose En un hospital No Nosotros somos Una respuesta Nosotros somos Una respuesta Es cierto Esta ciudad Está mal Pero nosotros Somos una respuesta Nos vamos A multiplicar Hay un Saúl Que te va a mandar Llamar en los próximos días Para promoverte Hay alguien Que está hoy Muy mal Que está buscando Tu nombre Porque sabe Que cuando tú Entres en conexión Con él Algo de Dios Le vas a dejar Déjalo Y esa persona Va a tener Paz Déjalo Él está Inspeccionando A ver Cómo le va Mire Mire lo que dice Saúl Bueno Tráigame Ese buen Músico Y los sirvientes Salieron a buscar A David Dígale que tiene al lado Este es un principio Trate bien A todo el mundo Porque tú no sabes Si esa persona Mañana Va a ser una conexión De bendición Para ti Alguien te va a recomendar Hay alguien Que te va a recomendar En los próximos días Los sirvientes Yo no sé En donde Conocieron a Saúl Pero el sirviente Trabajaba En palacio Estaba el empleado Sirviéndole Al lado Del presidente Bueno Este no Estaba Al lado Bueno Este si lo necesita Y dijo Necesitamos A alguien Que te de paz Y fueron a buscarlo Entonces yo Yo tengo la sensación Hoy Que hay alguien Que te va A recomendar Esta semana Para ir A palacio Uy Creo que no sé Bueno Se lo voy a poner De otra manera Hay alguien Que te está buscando Para recomendarte Y ir a gerencia De asistente De gerencia Porque tú eres La persona Que vas A solucionar Ese problemita Escuche Hay alguien Yo no sé Este mes Antes que se termine Alguien Está hablando Bien de ti Para recomendarte Con una gran compañía Un gran negocio Pero alguien Te está mirando Alguien Que conoce Alguien Alguien Que conoce A alguien Que conoce A alguien Que conoce A alguien Te va a mandar A llamar Porque te reconoce Como una persona De fe Como una persona De esperanza Así que te prohíbo Que andes llorando Limpia tus lágrimas Y párate Porque Dios Tiene algo nuevo Para ti Y yo veo Que esa depresión Que tiene Saúl Va a ser quitada Eliminada Quizás Tú eres Un David Para un Saúl Y cuando Ya dejas De ser Depresivo Vas a ser Un David Para otra Persona Yo Vengo a decirle Algo A usted Hoy Esta mañana Yo no sé Que situación Vaya venido Pero el Señor Te trajo Con una palabra Cada vez Que Dios Te va a bendecir Te va a dar Una palabra Pero escúchame La palabra Profética Tienes que guardarla Como un depósito Como un anclaje Como un bastón Como una herramienta Para que cuando Venga la depresión Tú digas No moriré Sino que viviré De esta voy a salir Porque Dios dijo Que iré a las naciones Que seré bendecido Y multiplicado Saber En el hospital Cuando tú estás En un hospital La gente Pocas veces Tienen fe Para que tú vivas Métete eso Ahí en la cabeza Yo sé que nunca Vas a pasar por allá Pero si de pronto Pasas por ahí En el hospital Todos Eres un número Lamentablemente Eres un número Amén Amén Gracias.